jugadas de la semana episodio 32 y este lunes si lunes para ustedes así que tenemos 10 jugadas terminó de la apertura bueno terminó oficialmente la apertura ya vamos a arrancar el clausurio esta semana y ritmo acelerado muy acelerado así que si ahora señores tenemos ahora con el número 32 de jugadas de la semana y arrancamos la jugada de la semana número 32 con el número 1 en somastrán que los 2010 de primera junta eso que recibe después de un gran cruzamiento el gran centro que tira el número 7 es allá de un posicionado en la mitad del área empuja para adentro y anota un golazo hasta 2010 que hace siempre presencia cada jugador de la semana el número 2 es Juan Pará sí ya apareció por acá pero mire ese zapato hace la mitad de cancha lo intenta cubrir el arquero el arquero llega a tocar allá presiona con la intervención pero la pilota remota y entra un golazo de cuando tienes de huracán muy bien Juan qué golazo ahora pasamos para el número 3 Leandro Ferrandina 2008 Fátima que recibe la pilota acá en la batirá y da un toque sutil y sutil y sutil allá contra el palo del otro lado qué golazo de este 2008 Fátima increíble muy bien Leandro abriendo la jugada para el número 4 Martín y Saurá de 2006 de José María Bosch José María Bosch en 2006 una jugada colectiva Martín recibe el pase toca acá en la lateral y lo devuelven a lo mejor un 2 del PES se acuerdan del PES allá un 2 y un golazo el arquero no sabía ni para dónde ir y vamos con el número 5 para cerrar esta primera vuelta Mateo Arieta 2009 de parque que recibe tras una furada el número 5 que intenta meterla no puede la pelota sobra para Mateo bien posicionado hace un golazo para cerrar bueno vos que estás mirando ahora ya tenés ahí el botoncito para Facebook podés votar si no YouTube vos esperá porque siempre en el final dale ahora vamos a conocer el gran ganador del episodio 31 allá del viernes dale o qué será qué será a ver a ver amigos Nicolás Caranza 2007 el club parque felicitaciones muchísimas felicitaciones muchísimas felicitaciones muchísimas felicitaciones Parabéns amigo vení a buscar tu comentario ponerte en contacto si arreglamos vení saca fotito y todo lo demás dale así que sigamos porque hay 5 jugadas más y seguimos con la jugada del número 6 Pippi Soifer Ariel Soifer 2012 centro español tras una increíble arrancada desde allá atrás uno dos toques Pippi ya 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 adelante un toque sutil y la salida del arquero un golazo de Pippi felicitaciones qué golazo arrancamos ya con el número 7 de Parque Chas Rufino Stark 2010 sí la número 7 que arranca acá por la lateral tras un gran amague su compañero que deja la defensa toda 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 y la mete para adentro un golazo de Rufino de la lateral la pone arriba indefensable bien atajable para el arquero y vamos con la número 8 de Ulisse Lozada de Parque Patricio es la defensa del delantero tras un córner el arquero la deja en el medio y está ahí Ulisse Lozada de Parque Patricio un golazo un golazo vamos con el número 9 Valentín Leonard de Cruz Aledra 2010 y es un zapatazo de Rufino aparece Maliki ataja a la pilota como gato y la mete para el córner mismo después el delantero apareciendo y logra la segunda defensa a ustedes muy bien Maliki y para cerrar las jugadas tenemos Donato Prato 2012 defensor en el lugar Codranza de Falc toque el defensor de cabeza el arquero no ve la pelota un golazo un golazo de Donato felicitaciones para cerrar las jugadas del número 32 bueno gente estas fueron las 10 jugadas vos que estas ahí en Facebook ya puedes votar ves aparece el botoncito voten el botoncito no voten en los comentarios porque en los comentarios no valen porque quiere decir que no miraste el video que no supiste de que yo te dije que no valía por lo cual tampoco hay que dar crédito a eso por eso me gusta la gente de YouTube porque entra y vota ahí abajo en la votación abierta en los comentarios hashtag el número del video y tu voto ya será votabilizado recordando que no puedes votar dos veces lo que puedes hacer si es compartir el video y darle me gusta porque con eso la palabra es difundida más gente va a votar más gente va a llegar y vos si estas participando en este episodio tenés más chances de ganar así que compartilo en todas tus redes sociales porque puedes ganar puedes venir acá después fin del año hay un programa especial solo con los ganadores así que bueno señoras y señores si vos querés participar también es muy importante porque para participar es muy simple enviame tu video para webmaster.fefe.com.ar o entonces para whatsapp que aparece en pantalla dale bueno señoras y señores nos vemos el miércoles un beso enorme chao chao con